Su vida cambió la madrugada del miércoles cuando delincuentes se irrumpieron en su vivienda y se llevaron su laptop y una grabadora. Herramientas importantes para ella en la búsqueda del tan ansiado título universitario. Ahí estaba toda la información acerca de mi tesis. Yo curso el noveno ciclo en la Universidad San Marcos. Estoy estudiando comunicación social. Además están todos los libros que yo he podido escanear porque están en formato físico. Pese a tener discapacidad visual, Jennifer siempre ha batallado desde pequeña por salir adelante y ser una ciudadana de bien en la sociedad. Su madre es una de las personas que más la alienta. Por eso ella, al ver lo ocurrido ese miércoles, en su desesperación, salió a las calles a buscar la computadora portátil de su hija. Me fui hasta el parque a buscar si alguno de esos delincuentes lo tenía al laptop de mi hija. Y por la desesperación no hallaba qué hacer porque ella lloraba, porque decía mi tesis, todo el esfuerzo que ella había obtenido. Y se lo llevó, se lo llevó todo. Una de las hipótesis que se manejan en el robo de la computadora es que los delincuentes ingresaron a su vivienda por una casa contigua. Subieron por las escaleras, forzaron una de las ventanas y se llevaron los primeros objetos que estaban a su alcance. Desde ese día, doña Zulema, madre de la joven universitaria, no vive tranquila. Por eso ella ha ideado un sistema de seguridad en su hogar. Me levanto a las cuatro, salgo a mirar, miro la ventana, si está bien. Bueno, por seguridad en las tardes llego y pongo a mi monito. ¿Eso es el plan de seguridad que usted ha implementado después de este robo? Sí. O sea, si alguien quiere forzar la ventana, va a ejercer presión. Sí. ¿Y va a hacer sonar alguno? Sí. Jennifer sabe que sus cosas son casi imposibles de recuperar. Por eso, el pedido de ayuda a personas de buen corazón se hizo escuchar. Yo le pido a algún empresario si me podría donar una laptop y una grabadora, puesto que son mis herramientas de trabajo en estos momentos, porque estoy cursando estudios en la universidad. Si usted quiere apoyar a esta joven universitaria que lucha por salir adelante, comuníquese con ella llamando al 585-7407 o al celular 994-911-959. Ella y su familia se lo agradecerán.